Muy buenos días, bienvenidos a una versión más de su programa médico de cabecera. Los saluda su amigo, el doctor Javier Robles Castillo, cirujano gastrointestinal y especialista en enfermedades de la mama. Pues ya es miércoles, mitad de semana y un día muy bonito para iniciar y tener esa fuerza para iniciar con un programa de ejercicios. Los invito a que caminen, a que recorran los parques, calles del centro histórico de nuestra ciudad y que más haciendo ejercicio. Yo creo que estamos a un buen momento de iniciar haciendo ejercicio y sobre todo relacionado con un tema muy importante que vamos a ver el día de hoy. Les recuerdo nuestros números telefónicos, el 2056300, el 951-182-0950 y nuestro correo electrónico doctorjavierr.mvmtelevisión.com Para que nos hablen, nos manden sus comentarios, sus dudas, preguntas o inquietudes sobre los temas que hemos visto en programas anteriores o en su defecto en el programa del día de hoy. Quiero iniciar con la consulta del día. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver un tema muy importante. Desafortunadamente, día con día escuchamos que algún familiar, algún conocido, sufre de esta enfermedad que conocemos como diabetes mellitus o en su defecto, el hecho de tener nuestra azúcar elevada. Y que muchas veces podemos prevenirlo con buenos estilos de vida, con un plan de ejercicio o sobre todo acudiendo al médico a revisarnos. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Félix Canseco, médico internista, con el gusto de darle la bienvenida a este su programa, a esta su casa, para compartir y hablar de este tema tan importante como es la diabetes mellitus. Buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias Javier. Buenos días a todos los televidentes. Pues bien Javier, bastante contento de estar aquí en tu programa. Gracias. Y pues que platiquemos abiertamente y aclarar todas las dudas de diabetes. Claro, gracias. Y sobre todo este tema, ¿no? Que cuántas veces no escuchamos que algún amigo conocido, familiar, comadre, compadre, pues desafortunadamente sufren de diabetes mellitus, de azúcar, azúcar elevada. Así es, así es. Y que no hacemos nada al respecto, ¿no? Y que sí puede tener complicaciones muy serias, incluso llevar al paciente hasta la muerte, ¿no? Claro, este, Javier. Y sobre todo fíjate que muchas veces no se hace caso por el miedo, ¿no? Sobre todo el desconocimiento de la enfermedad. Entonces, eso implica, como tú bien lo has comentado, pues múltiples enfermedades crónicas, amputaciones en pie, que todo eso se puede prevenir de forma temprana. Pues vamos a estar hablando durante este programa de diabetes mellitus y me gustaría iniciar definiendo, definiendo qué es la diabetes mellitus. Claro, Javier. La diabetes mellitus, hay diferentes definiciones. Una de las más utilizadas es la de la Organización Mundial de la Salud. La OMS define la diabetes mellitus como trastornos en el metabolismo caracterizados por hiperglucemia crónica. ¿A qué nos referimos con esto? Una enfermedad metabólica que se caracteriza porque la glucosa se encuentra elevada durante mucho tiempo. O la glucosa o azúcar, como se le conoce en algunas ocasiones. Esto puede ser causado por múltiples enfermedades. También la misma OMS lo refiere como alteraciones en el metabolismo de algunos alimentos. Ellos refieren carbohidratos, proteínas, lípidos. Hablando esto en definiciones más sencillas, pues podemos decir alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que por alguna razón nuestro cuerpo no aprovecha adecuadamente los carbohidratos que son pastas, legumbres, cereales, frutas. Así como también alteración en la utilización de las proteínas y grasas. Proteínas hablando de carne de origen animal, pescado, huevo, lácteos. Entonces, no se utilizan adecuadamente estos alimentos y pues la consecuencia es que se eleve la glucosa. También la OMS hace referencia a que esto se debe a que no hay una adecuada producción de insulina. O en su defecto hay una resistencia a esta hormona. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo normalmente todos los días se crea insulina. Bueno, cuando nuestro organismo ya no produce una insulina adecuada en cantidad, se presenta elevación de la glucosa. O probablemente nuestro cuerpo esté produciendo adecuadamente insulina. Sin embargo, la obesidad, la falta de ejercicio hace que esta hormona no trabaje adecuadamente. Y la consecuencia es que empieza a elevar la glucosa. Ok, digo, en resumidas cuentas es un trastorno de índole metabólico generado por muchos factores. Y uno que va muy de la mano es la obesidad. Así es, Javier. México desafortunadamente nos llevamos el primer lugar en cuanto a obesidad infantil se refiere. Y pues eso no es un panorama muy alentador por este tipo de cuestiones. No, nada alentador, Javier. Bueno, ¿y cómo está nuestro panorama a nivel mundial, nacional, estatal? Porque este es un problema que padece todo el mundo, ¿no? No nada más es Oaxaca, no nada más es México, sino que a nivel mundial se está muriendo la gente por diabetes mellitus. Claro, Javier. Fíjate que la diabetes mellitus se considera una amenaza mundial. Imagínate, grandes publicaciones la consideran así, amenaza mundial. Entonces, en diferentes estudios se ha documentado que en los próximos 10 años la diabetes alcance o se duplique el número de casos que hay actualmente. Estamos hablando de esto Latinoamérica, Europa, África, en general Oceanía. En general es un panorama bastante desalentador a nivel mundial. Por ejemplo, únicamente Latinoamérica, hablando de América del Norte, se espera prácticamente un aumento del 70% para el 2025 o 2030. América del Sur hasta un 148%. Entonces, esto es hablando a nivel internacional. Son cifras bastante elevadas, como podemos ver en la imagen, Javier, que esta imagen es de unas revistas bastante importantes, New England, Diabetes Care, en el cual, como podemos observar, es un panorama bastante desalentador. Y veamos nada más aquí en Latinoamérica, el porcentaje de elevación es bastante alto en los próximos años. Se va a duplicar. Aquí, quiero comentarle a la gente, ¿no? Las columnas que están en color rojo es el panorama de cómo estábamos hacia el año 2000. Así es. Y las columnas en verde es el panorama de cómo vamos a estar para el año 2030. Que ahorita decimos 2030, suena algo alejado, pero prácticamente está a la vuelta de la esquina. Y nada alentador a las cifras. Para nada, Javier. Como podemos observar en la gráfica, está bastante representativo. Y veamos nada más cómo en nuestro territorio correspondiente es una elevación del 72%. Digo, hay 366 millones para el 2030 de pacientes o personas que pueden sufrir esta enfermedad. Pues sí es para tomar cartas en el asunto, ¿no? Y sobre todo llevar cuestiones preventivas, hacer una cultura de la prevención. Así es, Javier. Muy bien. Digo, desafortunadamente conocemos que la gente está falleciendo por enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus, cardiopatías, cáncer. Por eso es la importancia de este tema. Sí, Javier. Y fíjate que sobre todo que también ya en Latinoamérica, del porcentaje alto de diabéticos que hay, un 8% de estos pacientes está comprendidos en una edad desde 20 hasta 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que gente joven está padeciendo de diabetes y ahora imagínate, 20 años, ¿qué va a pasar con estos pacientes a sus 40 años o 50 años? Claro. La calidad de vida es bastante mala. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bastante importante. Y fíjate que en el 2010, ya igual a nivel mundial, se consideró que prácticamente había 120 millones de pacientes que tenían diabetes y que estos 120 millones pertenecían a países en vías de desarrollo. Entonces, realmente es un fenómeno bastante importante que engloba gente bastante joven, también extremos de la vida y en países en vías de desarrollo. Y sobre todo, calidad de vida, los costos que te genera atender este tipo de padecimientos. Y desafortunadamente, gente joven que después de 10 a 15 años de cursar con esta enfermedad, pues empieza a tener complicaciones. Empieza a dañarse el riñón, empiezan a sufrir de infecciones severas, el pie diabético, retinopatías diabéticas. Digo, son complicaciones a nivel general, ¿no? Claro, y fíjate que también en México, la encuesta nacional de salud y nutrición, en el 2006, publicó ciertos datos. Y dentro de estos datos, llamaba bastante la atención que la diabetes mellitus era la primer causa de muerte en México. Imagínate, habiendo tantas enfermedades, ¿no? La mayoría de ellas crónicas, la diabetes mellitus es la primer causa de muerte en México. Claro. Y aproximadamente, se diagnostican al año 400 mil casos nuevos de diabetes. Entonces, es un número bastante amplio. Un número muy amplio. En esta misma encuesta de salud, se documentó que en México existían 8 millones de pacientes con diabetes. Eso fue en el 2006, ahora imagínate, años después, esta cifra está bastante elevada. Entonces, aquí lo importante de este dato epidemiológico es que en México se está muriendo de diabetes. Por supuesto, digo, no es nada alentador. Las cifras son muy sorprendentes. Y lo importante de esto es platicar con la gente qué medidas preventivas son las que podemos llevar a cabo en un momento dado, cómo hay que cuidarnos, qué podemos comer, qué no podemos comer. Es importante mantener nuestro peso ideal. Digo, hay muchísimos factores que lo vamos a ir platicando en el programa. Sí, claro, Javier. Pero que la gente es importante que tenga el conocimiento. Sí, Javier. Y fíjate sobre todo que, como bien dices tú, bastantes trastornos de alimentación, de inactividad física, y que esto se representa en Latinoamérica, en nuestro país. En Latinoamérica ocupamos el tercer lugar como país en casos de diabetes. Imagínate, una cifra bastante buena, ya quisiéramos ocupar el tercer lugar en diferentes disciplinas. Pues ahora nos vamos a traer el primer lugar del mundial. No te preocupes. Yo creo fielmente que traemos la Copa del Mundo a México. Así es. Pero entonces, en Latinoamérica, el tercer lugar. Y hablando ya de nuestro estado, hay algunas gráficas que nos documentan que estamos en un octavo lugar ya en nuestro país. Oaxaca se considera que está en un octavo lugar en casos de diabetes. ¿Y qué tan rápido va creciendo esta situación a nivel estatal? El crecimiento es bastante importante, Javier. Se considera que aproximadamente una de cada tres familias oaxaqueñas tiene un familiar con diabetes. ¿Una de cada...? Una de cada tres familias oaxaqueñas. Entonces... Es muy, 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 muy preocupante esta situación, ¿no? Una de cada tres familias por lo menos tiene un elemento que está padeciendo diabetes. Sí, en Oaxaca. Y fíjate que igual en algunas encuestas epidemiológicas se reportaba que aproximadamente había 200 mil 970 pacientes con diabetes en Oaxaca. Y de estos, pues igual en Oaxaca es la primera causa de muerte. Ok. Estamos en equilibrio con el resto del país. Y llama algo la atención que en nuestro estado, la principal región afectada, pues es el Istmo de Tehuantepec, con el mayor número de casos de diabetes. Muy bien, digo, pues nada, alentador, la verdad, muy preocupante esta situación de la diabetes mellitus, pero qué bueno, qué bueno que estás con nosotros para hablar de este tema, para invitar a la gente, ¿no? De qué es lo que debe de hacer en un momento dado. Cada cuánto es recomendable hacernos los estudios para detectar si tenemos niveles o no elevados de glucosa, pero esto lo vamos a seguir platicando. Al regreso de un pequeño corte. Los invito a que no se despeguen de sus televisores. Estamos hablando de diabetes mellitus.